y muy buenas que tal amigos yo soy Nencho la 31 aquí comentando para el canal de Mixbloss hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el tema recién salidito recién cocinadito de Wisin y Yandel también vamos a hablar al final de este podcast vamos a hablar sobre lo que el Residente Challenge que hizo Jonesy y la opinión de Residente también la opinión del público porque aquí es los que mandan son el público entonces comenzamos bueno vamos a opinar sobre lo que fue el tema y el vídeo de Wisin y Yandel que muchos lo estaban esperando de verdad yo lo estaba esperando con ansias pensé que iba a ser un tema muy 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 diferente porque eso fue una sorpresa para los que saben porque porque fue sorpresa primero que todo porque la pista fue como en el reggaetón de cuando ellos tiraban de cuando ellos sacan los temas antes como bailando sexy le doy dembow dembow o así todo bueno todos los palos bailando la toqué y ella se dejó de todos los palos muchos temas que sacaron y se pegaron eso fue lo primero que nos sorprendió como yo digo en al principio cuando empecé a escuchar la canción cuando empezaron Wisin y Yandel pana de verdad yo sentí como como si el reggaetón como si hubiera verdad como si hubiera vuelto a nacer como si como si el reggaetón estuviera en el suelo y es viniera este dúo otra vez como a levantar el castillo caído algo más o menos así fue como si me entiende otra vez como vuelos juntos y bueno empezó a sonar el tema y y tremendo coro el que se mandó Yandel tremendo coro el coro otra como es que dice mira la viento bueno algo así no escucho mucho el tema no he tenido la la oportunidad de escucharlo así de seguido solo tuve la oportunidad de escucharlo como dos tres veces pero en el coro Yandel dice los de los temas que él sacó como pam pam ahora es dembow bueno un poco de temas los mezclo todos los títulos del tema y los hizo tremendo coro porque eso fue tremendo coro y lo bueno que también otra cosa que me gustó del tema obviamente Wisin también es que ese es un dúo un dúo y el dúo dinámico el dúo de la historia no va a haber dúo que que se compare con este dúo obviamente está baby rasta y gringo plan b quien más está bueno hay tantos hubieron o hay dúos que todavía sobre han sobrevivido a tantos porque en esto hay hay tantos artistas que comenzaron y hoy en día ya nadie sabe de ellos entonces para mí Wisin y Yandel van a ser siempre un dúo con mucha química entre ellos dos como que se entienden ya y sacan tremendo palo en detrás de cámaras de del vídeo que obviamente sale el director Jesse Terrero Wisin decía que él todavía no que él no quería sacar el tema que él no quería hacer el junte todavía ¿por qué? o sea porque él sabía que pudiera pasar los años que pasaran y cuando se juntaran eso iba a ser un impacto total para todo el género entonces ¿por qué? porque para mí Wisin y Yandel siempre va a ser el dúo de la historia y uno de los mejores dúo de la música urbana o el mejor dúo de la música urbana ¿por qué? porque Wisin y Yandel han tenido una gran trayectoria y también han grabado con artistas internacionales con los que otros artistas del género urbano no han podido grabar ejemplo han grabado con grabaron el tema con T-Pain han grabado con Chris Brown ficticen un sinnúmero de artistas que fueron palos fueron palos y aún siguen sonando de pronto ya no sonan en la radio pero la gente lo escucha en la casa en los carros si va para algún lado lo escuchan en su ipod en su teléfono móvil yo soy uno de los que siempre siempre que salgo a algún lado siempre tengo que salir escuchando música y uno no me puede faltar en la música no me puede faltar el reggaetón de antes no me puede faltar es un reggaetón que a pesar de que pasen los años todavía gusta y muchos temas imagínense antes hace que hace como 20 días se me había dañado se me había dañado el teléfono ahí tenía mucha 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 música entonces estoy desconectado un tiempito no tenía con qué escuchar música ya después de que volví a conseguir a recuperar el teléfono que fue lo primero que hice descargar muchos muchos temas y álbumes de Wisin y Yandel los estuvo soñando y todo y eso es lo que tengo que decirle mi gente ese tema estuvo poderoso el vídeo estuvo muy brutal una morenaza con un nalgaje total eso es lo que tengo que decirle mi gente que más tengo que decirles quería hablarles también de esto de lo que fue el Residente Challenge de John C para los que no saben John C es un muchacho bien humilde es un vendedor de pizzas es todavía porque a pesar de que el 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 man está pegajoso se está empezando a pegar está empezando a grabar con artistas del género reconocidos artistas grandes él dice que él no va a dejar su trabajo porque eso fue lo que lo mantuvo a él antes de darse a conocer entonces John C es un flaquito que muchos artistas le están empezando a coger a precio ya ha empezado ya ha grabado temas con Yamcha hace poco sacó un vídeo oficial con Baby Rasta que uff que temazo son muy poderosos de tema el mismo también ha sacado temas ha sacado ha grabado con Yengo ha sacado un sinnúmero de temas que humildemente con los recursos que él tenía fue así empezando como de escalón en escalón en escalón OK entonces vamos al tema que quería contarles anteriormente lo que fue la tiradera de tempo con Residente en la última tiradera que hice Residente que tiró mil palabras que consonantes que sílabas que bla 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 y entonces en los comentarios de residente lo que hizo fue como diciendo como crees el mejor de todo el género no soy no voy a hablar más de residente yo sé que van a haber muchos fanáticos de él que van a empezar a comentar a insultar a comenzar a hacer comentarios malos pero voy a hablar la realidad y no sólo yo hay mucha gente que la ha dicho él empezó como con ese como diciendo que con las mil palabras que sacó en el tema que como diciendo que el lento es el mejor artista urbano el mejor artista latinoamérica de rap o lo que sea que haya hecho eso entonces que que pasó llegó john si le escribió en el instagram y le dijo que que para que vea que hay buenos en sito había en puerto rico que iba a ser el chales con dos mil palabras bueno pasó un tiempo pasó un buen tiempito pues me imagino porque son dos mil palabras como en casi nueve minutos más o menos y pues me imagino que todos los días del chamaco escribiendo y rimando haciendo tantas cosas para poder que le saliera bien él el challenge como supuestamente él dice entonces me puse a mirar muchos salió bueno no sé si salió ayer antier pero eso lo vi ayer fue donde lo vi donde salió un vídeo reacción de residente el vídeo reacción de residente opinando sobre el residente chales del john si entonces mucha gente esta vez si si de verdad estoy hablando seriamente para los que no me creen vayan a la página de rapetón o miren en alguno en alguno que otro vídeo y de verdad que esta vez si se ganó una vacía residente porque el tema de el tema de john si tal vez hay hay muchas palabras que mucha gente como él canta muy rápido para tratar 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 entonces hay mucha gente que de pronto no le entiende incluso yo hay veces en las rimas yo prestaba mucha atención y había palabras que no le entendía bien pero igual yo lo apoyo porque porque es talento nuevo es una persona humilde y tiene tiene su talento entonces un vídeo reacción de de residente y ahí empezando a hablar que ya que que él esperaba que lo hiciera que sólo que con consonantes que es y que es y que lo otro que como fue que el tema estuvo que el tema estuvo bien pero que a él no le gustó si me entiende o sea y entonces mucha gente empezó a comentar que que reciente eso que reciente lo otro que este man ya se quería creer como el profesor del género para venir a enseñar oa criticar al resto del género siendo en mi opinión yo sé que mucha gente va a comentar mal los fanáticos de residente yo soy fanático de residente yo soy fanático de muchos artistas del género y pero cuál es mi punto que en puerto rico cada vez que sale un artista nuevo si de verdad el chamaco tiene el talento uno lo apoya o uno uno descarga sus temas los compra los suena por todo lado si el el man tiene el talento uno como una persona humilde sabe los sacrificios que tiene que hacer muchos artistas para poderse pegar para poderse grabar porque yo sé que hay muchos muchos artistas o web por ahí ocultos que de verdad quisieran que de pronto tienen talento pero no tienen los recursos suficientes para para grabar un tema o para hacer un junte con con algún artista conocido entonces ese es el punto mi gente aquí en él en 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 este videito le va a dar más unos unas imágenes de lo que fue la gente comentando opinando en la vídeo reacción de residente fueron muchas 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 las críticas que recibió residentes sabe si fue en serio mi gente sabe si fue en serio yo sé que como todo el mundo tenemos los gustos diferentes como hay gente que de pronto no le gusta ryan mayes y hay otra gente que lo ama le gusta la música y todo eso lo mismo con los los artistas nuevos hay gente es que así es la música la música no le puede gustar a la el género no le puede gustar al todo el mundo entonces es como decir que a mí me gusta el reggaetón pero que no me gusta el merengue si me entiende eso es cada cual con su gusto pero hay que apoyar los artistas nuevos mi gente que pues a los artistas nuevos ya lo dan los 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 veteranos la vieja escuela ya se forraron en billete ya es hora de darle la oportunidad a estos chamaquitos que de verdad ellos lo hacen por pasión y también por progresar entonces mi gente aquí les voy a dejar los comentarios opinen ustedes qué les pareció el vídeo de y el tema de wisin y yandel qué les pareció el challenge de jones y qué opinan de los comentarios de residentes sobre el tema de jones y reciente charles ok entonces mi gente eso ha sido todo por hoy les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales como en facebook me pueden seguir como nencho la 31 y mix blogs en youtube también me pueden seguir acá por este canal mix blogs y me pueden seguir en mi otro canal de música como nencho la 31 me pueden seguir también en me pueden seguir en instagram como nencho 31 nada de números todo escrito y bueno mi gente recuerda suscribirte al canal dale like al vídeo apoya mucho y seguiré siguiendo así estos pequeños podcast opinando sobre lo que pasa en el género no voy a estar subiendo de seguido sólo voy a estar subiendo cuando cuando pase algo bomba que salga un tema poderoso que pase algún conflicto una noticia algo bomba algo que pase que al brote el género eso lo voy a estar comentando mi gente entonces dios los bendiga a todos mi gente bendiciones para todos nos vemos en un próximo podcast